Por recordármelo, a ver si está grabando ahora. Sí, estoy grabando. Bueno, hago una pequeña síntesis porque la primera parte no se grabó, muchas gracias a la persona que me avisó, que estábamos discutiendo esta cuestión del amor al padre como síntoma que estabiliza a toda neurosis, que este amor al padre no implica que el destino femenino esté coagulado en el destino de la maternidad, como en su momento se pudo leer desde Freud, que tenía que ver con una cuestión cultural y los tiempos discursivos en época de Freud, que, evidentemente, vamos a pasar a ver de qué se trata cuando hablamos, digamos, en las histéricas, en las obsesivas, de cómo funciona esta especie de funcionamiento del amor al padre. La histérica busca ser amada por lo que ella es, la defensa contra el primitivo traumatismo es la seducción, la histérica lee este tema de haber sido pegada por el padre como haber sido seducida por el padre, en realidad es una versión, porque lo que ella hace es una transmutación de esta versión de haber sido seducida, como es la manera que tiene de traducir lo traumático de la sexuación, es que fue seducida. Entonces, boivianamente, esto que le pasó como cosa espantosa y traumática, se transforma en el leitmotiv de su vida, que es seducir. ¿Se entiende, no? Es decir, ¿se acuerdan que Freud decía cómo podía ser que cada una de las histéricas que él atendía le venía a contar una historia escabrosa de seducción a través de los familiares más directos, a lo cual era una cosa como muy escatológica, a Freud le resultaba muy escatológica, muy complicada. Evidentemente, hay una versión allí, hay un fantasma de seducción. La histeria es como que el fantasma original, que es el pegan a un niño, traduce el ser pegada por el ser seducida. Porque el pegan a un niño implica lo traumático de la introducción del sujeto en el lenguaje en la sexuación, es lo que todos, como todos traducimos, el fantasma de pegan a un niño. Somos pegados por el lenguaje, el otro nos habla desde su propio deseo, que es un deseo sexuado, y entonces de entrada estamos pegados por esta palabra que nos va a producir senderos de goce. Entonces está emparentada la nominación con la sexuación, y la histeria retraduce el fantasma primitivo de pegan a un niño en, bueno, el otro no me pegó, me sedujo. Con lo cual, bueno, yo no me hago, me quejo de que me sedujeron, pero yo no me hago cargo que yo estoy totalmente enganchada con esta escena, porque me la paso tratando de seducir al otro, ¿no? En el sentido, por eso la famosa, el que he hecho yo para merecer esto, de la histérica que se ve metida en una situación donde alguien le propone pasar a una situación, pasar a la cama, y ella dice, pero cómo, si nada de lo que yo hice parecía encaminado a que me propusieran esto. Hay como un ignorar esta activa seducción que ella ejerce sobre el otro, ¿no? Por eso Pommier va a decir aquí, ¿se acuerdan qué? El síntoma histérico, el famoso dolor de cabeza, es el que resguarda al padre como padre, ¿no? Es decir, cuando la histérica logra seducir al otro, y el otro le propone ir a la cama, a ella le duele la cabeza, ¿no? De alguna manera, es como que, bueno, aparece la amenaza de la sexualización, y entonces hay la desexualización, ¿no? Bueno, cada vez que la seducción tiene lugar, a ella le duele la cabeza, ¿no? Esta cuestión, además, ambivalente frente a lo que ella desea, que es tener sexo, y frente a la inhibición que ella produce frente a este deseo, ¿no? Esta cuestión compleja que el sujeto siempre tiene respecto al deseo y al campo del goce. Esto con la histérica ya lo habíamos visto. ¿Qué pasa con la obsesiva? La obsesiva, en cambio, pareciera que lo que sostiene el amor al padre es la posibilidad, no de ser, sino de hacer, de saber hacer con los ideales fálicos. De poder insuflarse como la rana y mostrarle al padre, y mostrarse ante el padre, como cumplimentando estos ideales que tienen que ver con el hacer, con lo simbólico. Pommier dice que los obsesivos desplazan la seducción, que sería gustarle al padre, por sostener aquellas cosas que, como ideales, le gustarían al padre. Esto está en la página 130 de Pommier, para buscar este material, lo tienen en la página 130 de todos los capítulos que tuvo a bien este fotocopiar la compañera de ustedes. Allí aparece encubierta la castración. Ser amada, por lo que se hace, elude lo que no se tiene, ¿no? Que la obsesiva es lo que más la tortura, que no se llegue a ver esto que le falta, ¿no? La obsesiva dona al padre, al gran otro, su imagen amable, portadora de los ideales, que al otro le haría necesario ver, sería necesario para el otro ver esas cosas, para llegar a amarla. Es decir, ella se muestra sosteniendo aquellas cuestiones, aquellos ideales, aquellas actividades que la volverían amable y amada por el otro, en la medida en que encarnaría esos ideales del otro, ¿no? Esas obsesivas que estudian aquellas carreras que para el padre, o quien para ella representa el deseo paterno, representarían, no sé, algo fantástico, maravilloso, entonces, bueno, ellas le donan ese título y le donan esa carrera y esa profesionalidad, y con esto entonces se sienten amadas por lo que hacen. Entonces, en las obsesivas, esto también lo señala Pommier, el síntoma, este síntoma obsesivo, estaría más al servicio de eludir la feminización, es decir, como que sería una relación no tan sexuada, sino más, diríamos, platónica, y desde el simbolismo con el padre, es un avance como todo, obsesivo, el síntoma obsesivo es un síntoma más desexualizado, en la apariencia, por supuesto, porque tiene una connotación sexual terrible, pero aparentemente estaría mucho más recubierto de una cubierta de simbolización, ¿no? Entonces, en ese punto, en el hombre histérico, ¿no es cierto?, también se aludía a la feminización, pero más fallidamente. Acá en las neuróticas obsesivas, evidentemente, hay este recurso, digamos, al hacer, y en ese sentido, muchas veces las obsesivas rechazan, podríamos decir, digamos, muchas veces rechazan su destino femenino y todos los problemas que tienen con los hombres, muy sostenidas en los éxitos profesionales. Son las mujeres que muchas veces van posponiendo indefinidamente la pareja, la convivencia, la maternidad, el pasarla bien, divertirse, por este quedar así como muy colapsada, por el tener que cumplir con las exigencias y los ideales que les impone el desempeño profesional, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar, entonces, digamos, a trabajar un pequeño texto, que es un material clínico, que tiene que ver, digamos, justamente, a ver si tengo acá suficiente, si no, me van a tener que esperar un poquito que vaya a bajar el material, donde tengo un poco más de señal. Estoy con muchos problemas con... Ustedes me escuchan sin interrupciones, ¿no? Bueno, no importa, si no tengo el material me lo acuerdo, porque ya lo tengo recontra trabajado. Bueno, este trabajo se llama La inconsistencia del otro, y justamente es una ponencia que yo tenía para proponerles, porque después ustedes van a tener el mes próximo una clase con Bettina Nanclares, que ella va a trabajar toda la cuestión de la dirección de la cura en la neurosis a partir del grafo, que bueno, es un poco también lo que yo hago desde otro lugar, yo lo abordo no desde el grafo, pero ciertamente yo voy tomando los elementos del grafo, ¿no? El tema de la demanda, el tema del deseo, el tema del fantasma, el campo del deseo, la articulación entre el fantasma y el deseo inconsciente. Y en este punto, respecto a la neurosis obsesiva, me voy a dirigir a uno de los matemas que aparece en el grafo, que es el matema del A tachado, ¿no? Fíjense que el grafo es toda la línea de la demanda, que el sujeto, ¿no? El hablante, le demanda y le dirige al gran otro, ¿qué pasa por los dos pisos, no? El piso del enunciado y el piso de la enunciación. Es decir, está lo que yo demando y está lo que yo digo más allá de lo que quiero decir en el segundo piso, que es el de arriba, de la enunciación, ¿no es cierto? Entonces, el obsesivo, justamente, con esta metáfora complicada del buey, es un tipo, es un neurótico, que tiene un gran otro muy consistente, ¿no? Es un otro muy idealizado, muy gordito, muy omnipotente, muy perfecto, que revienta con tal, ¿no? De que no se vean sus faltas, ¿no? Entonces, está consagrado a hacer consistir a un gran otro, ¿entiendes? A darle consistencia y existencia a los ideales. Siempre se puede tener el mejor test, la mejor técnica quirúrgica, la mejor técnica que ustedes quieran, el mejor esquema, la mejor praxis, la mejor, ¿no? Siempre algo que supone, digamos, que hay un gran otro sin falla, sin fractura, ¿no? Se busca siempre, digamos, sostener, digamos, este ideal incólume. Entonces, la dirección de la cura en el obsesivo tiene que ver con ir escriturando la posibilidad de inconsistir al otro, inconsistir a los ideales y tratar de encontrar, por así llamarlo, los beneficios de la castración, ¿no? Lo aliviante que es el encuentro con la inconsistencia y la falla del otro, ¿no? Y además, el poder situar que este otro al cual el obsesivo se consagra, es un otro que está fundamentalmente en su cabeza. Siempre el otro al cual el obsesivo se dirige, con el cual tiene esa interlocución, es un otro que, como Lacan dice en el Seminario XVII, no existe por fuera. Ahora, siempre el obsesivo va a encontrar, por supuesto, parteners, semejantes personajes que van a encarnar ese otro terrible que él tiene en la cabeza. Yo no digo que no exista gente hinchapelota, el obsesivo se los procura al toque. Pero justamente, el tema es que él busca en el afuera, alguien que le encarne a ese otro que él tiene adentro de su cabeza y que es el que lo atormenta permanentemente con que nada alcanza. Nada de lo que él hace alcanza. Y nada de lo que él, porque siempre él tiene en la cabeza el tener que llegar, llegar a ser ese buey, ese gran otro consistente al que no le falta nada, que es exitoso, brillante, poderoso, etcétera, etcétera. Entonces yo les traía en este material, que no puedo bajar porque evidentemente se volvió a colapsar mi Wi-Fi. Yo tengo la computadora conectada con la fibra óptica, por eso no se cae. Pero me está fallando el Wi-Fi, por eso hoy no pude entrar a la plataforma. Por eso estamos hoy con el Zoom, porque yo el Zoom, a mí no me falla nunca porque yo tengo acá la fibra óptica, ¿no? Entonces esto está perfecto. Y el 4G no me está funcionando, es decir, lo que es la red móvil no me funciona. Bueno, volvimos, vamos a ver esta paciente. Es una paciente obsesiva que tiene una relación con un padre que generaliza mucho, una madre muy infantil, muy loca. La relación del padre con la madre es como si fuera la relación de Pigmalión con la florista que él transforma en mi bella dama, con la diferencia de que este obsesivo, el papá de esta mujer, no logró transformar a la loca en un personaje potable. La mujer es una loca absoluta. Y bueno, entonces el padre aparece como, bueno, la figura que se ha consagrado a tener que, bueno, bancar a esta loca, etcétera, etcétera. Entonces esta persona, esta paciente, que es una paciente de mucho tiempo de análisis, que fue logrando con el análisis separarse de estos padres, que es ella era hija única, nieta única, sobrina única, una cosa terrible, o no logra poder separarse, poder armar una pareja, pero le cuesta mucho el embarazo. Entonces está, digamos, haciendo un tratamiento. Entonces ella se encuentra en un momento, en una escena donde está lavando ropa, y resulta que ella tiene otra amiga, que también está haciendo un trabajo, un trabajo de tratamiento para intentar embarazarse, con más dificultades, porque es una persona más grande que ella, entonces se encuentra pensando una frase así como, al final ella no va a conseguir nada. Entonces cuando ella se encuentra con esta frase, ella se siente muy mal, se siente como muy abrumada, muy embarazada, muy mal, de cómo ella está pensando semejante cosa tan cruel, con respecto a una amiga que ya quiere tanto, ¿no? De nuevo la ambivalencia obsesiva, ¿cómo yo le estoy deseando el mal a mi mejor amiga? Entonces, ¿qué hace? Se pone, había terminado el circuito de la ropa, y la pone a lavar de nuevo. Entonces, bueno, ella me cuenta que es su ritual específico. Cuando ella tiene un pensamiento malo, o cuando ella cree que algo malo va a pasar, lo que ella hace es anular la acción que está efectuando, y vuelve a empezar, porque si la vuelve a empezar, seguramente se anula ese pensamiento discordante. Fíjense, esta cuestión loca, lo obsesivo, esta creencia de que pueden manejar el tiempo, de que entonces es una cuestión de anular, el tiempo puede ser anulable, y entonces puedo volver a empezar. Porque además soy infinito, el tiempo no me castra, ¿no? Yo puedo empezar 500 veces, puedo procrastinar toda la vida, porque total soy inmortal, ¿no? Porque hay una cuestión muy loca en el manejo del tiempo. Bueno, entonces, en algún lugar, en algún punto, digamos, aparece este tema, digamos, de lo complicado que es para ella esta cuestión de la maternidad, ¿no? Es decir, un poco nos permite pensar que para ella el hacerse madre significa una resignación bastante complicada de su lugar profesional, porque ella ha consagrado su vida y todo, digamos, ella ha logrado un lugar bastante destacado en su profesión. Entonces, evidentemente, hay una preocupación incluso consciente respecto de qué va a pasar en el momento que aparece un bebé. Entonces, esto realmente potencia su dificultad, digamos, para embarazarse, ¿no? Es un tratamiento muy complicado el que ya hace y es muy curioso porque incluso la persona que la auxiliaba mucho y que la alentaba mucho en el tratamiento era justamente el padre, ¿no? No la madre, que era muy poco contenedora, ¿no? Pero claramente, todo el tiempo, yo con esta paciente, que continuó su análisis, pudo nacer su bebé y pudo retomar el trabajo, todo el tiempo es poder desconsistir esta imposibilidad que ella se le plantea, que eso es una cuestión muy actual, entre la imposibilidad de conciliar el ideal profesional con el ideal materno. Porque son dos grandes amos, como yo le digo, que son absolutamente para ella de una voracidad impresionante. Porque si ella es la profesional exitosa que está llamada a ser, tendría que abandonar a su bebé, a su hijo, en este momento es más grande, ¿no? Y si ella quiere consagrarse a ser la madre ideal que ella debería hacer con esta hija, ella no debería trabajar nunca más. Es decir, que es imposible, por eso vive en una tortura permanente, por eso el nivel de desgaste que tiene para tratar de sostener esta consistencia del gran otro, es decir, de este ideal, ¿no? que ella está llamada este gran buey que tiene que ser como profesional que es incompatible con el gran buey que tiene que ser como madre. Entonces allí hay una especie de enloquecimiento, de exceso, de una cuestión realmente muy, como muy truculenta, ¿no? En ese sentido es muy complicado, por eso digo, el exceso de crueldad superlloica que tiene que ver con el propio exceso de goce que ella tiene en su propia constitución subjetiva, donde de repente ella era esa, claro, hija única que viene de un matrimonio mayor, que la tienen de grande después de mucho tiempo, con una expectativa enorme, nieta única de abuelos muy grandes que se mueren cuando ella ya es una jovencita, abuelos casi inmortales que además vivían con su papá, es decir, que vivían todos en el mismo, es decir, había una, como no había un quiebre generacional, un tema de cuidado, como yo digo, esta cosa del obsesivo, de que hay que cuidar hasta el final a estos viejitos, incluso se los cuidaba cuando habían desarrollado una demencia senil muy complicada, que hubiera meritado una internación en una institución y sin embargo ellos los cuidaban, ¿no? Si había una cosa, por eso digo, de esta, de esta crueldad, de esta deuda con el otro, esta deuda con el ideal, esta, estar así en deuda de tener que poner la vida entre paréntesis, ella era una adolescente y cuidaba de estos abuelos todavía, ¿no? Y después, bueno, ese exceso fue a parar al exceso cuando hizo su carrera universitaria, donde es una persona que obtuvo un reconocimiento, bueno, en diez minutos vuelve a terminar, y volvemos a hacer lo mismo, hola, ahí se cortó, espera, ahí, a ver, ahí, 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 a ver, a ver, te vemos Maritén, te ven, sí, lo que pasa es que se me fue la cámara, no, lo que pasa es que me apareció, viste que ellos te quieren vender el, y nosotros ya lo tenemos en una institución, así que a mí mucho no me sirve, este, bueno, volvemos a esto, este, no, yo estaba desesperada porque intentaba borrar el cartelito, pensaba que ya se me había cortado, pero no, tenemos diez minutos, volvemos a lo mismo, porque así, en la última parte me hacen todas las preguntas que me quieren hacer, vamos a hacer así, cuando se corte, en la última parte, yo ya no hablo más, son, es solamente para intercambio, la última parte del Zoom, bueno, lo que, entonces, estábamos hablando, digamos, de este exceso, y este exceso, bueno, fue a parar después a la vida profesional, donde ella encontró la especialidad, el lugar más importante de la Argentina para hacer su especialidad y la hizo allí, y entonces, todo el tiempo que a ella le llevó llegar a poder encontrar el momento de casarse, porque, bueno, estaba en plena desarrollo profesional, bueno, una cosa muy complicada, ¿no? pero en ese punto, por eso digo, ¿no? este tema de poder escriturar esta cuestión de la falta en el otro, ¿no? de poder situar los beneficios de la falta, esta posibilidad de, digamos, de flexibilizar, de no estar consagrado al ideal, de poder descompletar, sobre todo, el sistema de creencias que están, que están, digamos, ligadas al ideal, porque el problema es que los ideales en el obsesivo vienen como articulados a un sistema de creencias, no es que es un ideal, son un conjunto de ideales que están perfectamente calibrados y que son absolutamente coherentes entre sí. Entonces, uno tiene de alguna manera, primero que, bueno, tomar esos ideales y tratar de participar de esa creencia, para después empezar a ver de qué manera uno los desconsiste, uno va como buscando la inconsistencia, ¿no? Y la, sobre todo a partir de la crueldad, ¿no? De esta crueldad de, por eso digo, de, que después ellos la proyectan en el otro, ¿no? Y son los demás que me piden y me piden y me llaman a toda hora y quieren una devolución de diagnóstica, pero yo no tengo tiempo porque en realidad es tan exhaustivo lo que me piden, en realidad los otros no le piden, es la propia deuda que ellos tienen con este ideal de perfección que ellos ponen en boca del otro, ¿se entiende, no? Entonces, es una clínica realmente muy compleja y en las mujeres está como muy aletargada la cuestión de lo femenino porque justamente lo femenino tiene que ver con esta posibilidad de este no todo fálico de saber hacer con lo que no hay, es decir, poder disfrutar de lo que no está totalmente coagulado en lo que serían los ideales fálicos, poder disfrutar de estas pequeñas cosas que no servirían para nada, ¿no? Lo inútil, lo que carece de la maravilla de lo que sería el falicismo y poder disfrutar, digamos, de las cosas más ramplonas, más sencillas, ¿no? Entonces, evidentemente, en las obsesivas es muy complicada justamente la posibilidad de operar el pasaje a la posición femenina porque están en una posición en ese sentido todavía a veces más coagular que las histéricas, ¿no? Es decir, están como muy enfrascadas en esta cuestión del sometimiento al ideal y ahí, digamos, un rechazo muy fuerte a todo aquello que estaría por fuera de lo fálico. Hay como una descalificación, ¿no? De aquellas pequeñas cosas de la vida que están por fuera del prestigio, de la rivalidad, de la fama, del éxito, del poder, ¿no? Del prestigio. Todas estas cuestiones que hacen, como yo les digo, al sistema de creencias, ¿no? De los obsesivos. Por eso, en ese sentido, en este punto, digamos, uno tiene, en el caso de los obsesivos, tratar, digamos, justamente de intentar conmover este sistema de creencias tan aceitado, porque más es el sistema de creencias que llevan y que van como tapizando el callejón sin salida del deseo que ellos presentan como imposible. Porque, ¿por qué el deseo aparece como imposible? porque efectivamente, como está presentado esto que falta, es inalcanzable, es imposible. Y por eso el obsesivo además repite un poco la metáfora de Sísifo, ¿no? Recuerdan el mito de Sísifo, que es aquel que va sosteniendo una enorme piedra en su espalda que tiene que subir hasta la cima de una montaña y cuando llega a la cima de la montaña resulta que la piedra se desmorona, ¿no? Tiene que volver a empezar, ¿no? Es decir, nunca alcanza con todo el sufrimiento que implica a llegar a ese ideal que se propone, ¿no? Por eso creo que es muy interesante ver que la mujer incide, la característica, incide en su destino femenino, ¿no? Son mujeres que les cuesta bastante esta cuestión, digamos, de poder saber hacer con lo que no hay, tratar de encontrar maneras digamos, más más tranquilizadoras de saber hacer con la seducción y poder disfrutar de lo femenino. Son mujeres que en algún lugar no pueden soportar el tema, bueno, de que, no sé, el marido las mantenga, por así decirlo, ¿no? Entonces tienen ellas que están todo el tiempo sosteniendo una autonomía y una especie de potencia económica y autosuficiencia que por ahí nadie les exige tampoco, ¿no? Pero están como muy enredadas en esta cuestión de tener que no depender económicamente del otro y viven atribuladas por la cuestión del dinero, lo que es cierto, ¿no? Toda la serie, bueno, raten, ratan, ¿no? Bueno, el dinero es un significante también muy importante, ¿no? El tener dinero, ganar dinero, retener el dinero, como el tener trabajo, tener mucho trabajo, ser muy exitoso, ser muy reconocido, son como cuestiones emblemáticas, como muy, muy fuertes que hacen una vida insoportable, realmente es una vida horrible, realmente horrible. Bueno, queda un minuto y medio, yo lo que les voy a proponer es corto, bajo la grabación, así porque más o menos tarda tres, cuatro minutitos, y volvemos a hablar así ustedes en esa parte me hacen todas las preguntas, ¿de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? Bueno, corto entonces, nos vemos en cinco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!